Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva entrega de animales La semana pasada no hubo porque pusimos el vídeo de los cómics de Chucky el viernes Por lo que esta semana pues ya toca animales Y en este caso tenemos animales asesinos 10 Otra nueva tanda de esta serie que para mí va a ser la más larga de todo el canal seguro Pero bueno, vamos con estos animalitos y a ver a vosotros que os parecen Así que sin más, animales asesinos 10 ¡Comenzamos! Venga, vamos con esta nueva entrega donde seguimos en 1977 como en el anterior vídeo Pero tranquis, esta es la última de este año, os lo aseguro Se titula Tarántulas de Deadly Cargo, también conocida como Carga Mortal Fue un telefilm de terror donde los protagonistas son de nuevo las tarántulas Como las odio así tan peluditas Un avión que transporta granos de café de América del Sur Tiene algunos polizones algo desagradables Se trata de un montón de tarántulas que superan a los pilotos Mientras el avión vuela sobre una ciudad productora de naranjas Y no, no es Valencia, es en California El avión se estrella y los desafortunados habitantes de la ciudad Tienen liberadas a las arañas venenosas en medio de ellos Una vez que los funcionarios de la ciudad descubren que las tarántulas son responsables de varias muertes Estas ya han descendido a la única fábrica de procesamientos de naranjas de la ciudad Los ciudadanos de la ciudad arriesgan sus vidas para eliminar a las tarántulas de la fábrica Mientras que las plagas venenosas están inmóviles por el sonido transmitido de las abejas tumbadoras Ojo porque tuvo dos nominaciones Emmy A sobresaliente edición de sonido y sobresaliente mezcla de sonido Ahora sí, por fin, pasamos al año 1978 Pero lamentablemente nos vamos a quedar aquí el resto del vídeo Tenemos primero la película Cyclone, aquí conocida como Ciclón Y que también es conocida en Estados Unidos como Terror Storm Esta película es de terror y supervivencia mexicana Escrita y dirigida por René Cardona Jr. Y dentro del terror tenemos las catástrofes naturales y los tiburones Sí, tiburones de nuevo Un avión, sí, ya lo sé, otra vez un avión como el anterior Se hunde en el océano caribeño durante una tormenta Y algunos supervivientes encuentran un pequeño refugio en un barco turístico Barridos hacia el mar Estas personas mueren de hambre lentamente bajo el sol caliente Con casi nada de comida o agua limpia Sin un lugar a donde acudir Los supervivientes del bote recurren al canibalismo para mantenerse escondida Es decir, hasta que los aviones de rescate vienen a recogerlos Y los tiburones devoradores de hombres deciden que ya ha llegado la hora de comer Seguimos con tiburones porque nos vamos con una secuela También estrenada en este año 1978 Y se trata de Jaws 2 o Tiburón 2 La secuela oficial de la película Tiburón de Spielberg En este caso está dirigida por Janot Swark y escrita por Karl Gorlieff Eso sí, Rob Schneider repetía su papel Al igual que la producción de la primera película La producción de Tiburón 2 fue bastante problemática El director original, John Hancock, demostró ser inadecuado para una película de acción Y fue reemplazado por el Janot este Schrader, quien solo repitió su papel para terminar un problema de contrato que tenía con Universal También se mostró muy descontento durante la producción Y tuvo varios intercambios acalorados, vamos a llamarlo así, con Janot Tiburón 2 fue por poco tiempo la secuela más taquillera de la historia Hasta que Rocky 2 se estrenó en 1979 El eslogan de esta película, justo cuando pensabas que era seguro volver al agua Se ha convertido en uno de los más famosos de la historia del cine Y ha sido parodiado y masacrado varias veces Aunque Tiburón 2 recibió críticas mixtas En general se considera la mejor de las tres secuelas hechas sobre Tiburón Cuatro años después de tener que lidiar con un gran tiburón blanco asesino Una serie de accidentes de botes e incidentes misteriosos convencen al jefe de la policía De Amity Island de que otro gran blanco había aparecido en los alrededores Desafortunadamente no puede obtener pruebas y los funcionarios de la isla se niegan a creer Que la amenaza existe Mientras que varios nadadores y entusiastas de la navegación Continúan a pesar de todo Dejamos ya un poquito el agua Porque en 1978 también se estrenó The Swarm O El Enjambre Una película de terror y aventuras de la Warner Con Irving Allen como director En este caso las protagonistas son las abejas Y esta película estuvo protagonizada por Michael Caine Una gigantesca plaga de abejas asesinas provenientes de África Amenaza a una población de Texas, Estados Unidos A su paso han ido sembrando el caos y la destrucción Matando tanto hombres como animales Las autoridades llaman al Dr. Bat Crane Prestigioso entomólogo Que intenta enfrentarse a la situación Organizando su base de operaciones En un sodificado centro de misiles Próximo al lugar atacado por las abejas Pero se trata de una misión compleja En la que el fracaso parece asegurado Fue nominada al Oscar a Mejor Vestuario ese mismo año Seguimos y volvemos bajo el mar Ya que nos encontramos con la película Piranha También conocida como Piranha Película de terror con grandes dosis de parodia a Tiburón Y dirigida por Joe Dante La película adquirió un estado de culto años después de su estreno Sobre la base de las revisiones más recientes de 25 críticos recopilados en Road in Tomeutos La película obtuvo un 72% Incluso Steven Spielberg considera esta película como la mejor de todas las copias hechas de Tiburón Una joven pareja se topa con un sitio de prueba abandonado del ejército de Estados Unidos En una montaña en la que hay una enorme piscina Pensando que es una piscina común Saltan dentro Pero esta piscina es el hogar de las pirañas Y la pareja es comida viva Una joven mujer investigadora es contratada por el padre de uno de los niños Que ha desaparecido para encontrarlos Ella se encuentra con un alcohólico que vive en la montaña Los dos encuentran el lugar del asesinato Y drenan la piscina para ver que hay dentro de ella A medida que lo hacen son abordados por el Dr. Hoak El único residente de este lugar de prueba Quien les informa que los habitantes de la piscina Fueron los productos de un experimento de empalme de genes Llamado Operación Wrath of Fit Diseñado para producir una cepa mutante de pez piraña Para el despliegue en la guerra de Vietnam Los peces podrían vivir en agua fría Y reproducirse a un ritmo muy muy rápido Al darse cuenta de que un campamento de verano para niños Río abajo del Lost Rider Lake Resort Está en el camino de las pirañas Se disponen a intentar detenerlo Las pirañas están muy por delante de ellos Y matan a varias personas en su camino río abajo Cuando intentan advertir al director del campamento Y al propietario del centro turístico sobre el peligro Son arrestados Gracias al ingenio de la mujer escapan de la custodia Y corren hacia el campamento en un coche de la policía estatal Para advertirles Pero la piraña ya ha golpeado Y hay otros que quieren mantener en secreto El peligro que puede hacer esta piraña Y llegamos a la última película de este vídeo Que sigue siendo bajo el mar Esta es Barracuda Y también es de 1978 Escrita y dirigida por Harry Kerbin y Wayne Crawford Y protagonizada por el propio Crawford Realmente aquí había trampa chicos Mientras que Harry era el director Wayne era el que se dedicaba a realizar y grabar las secuencias bajo el agua De ahí que también la protagonizara Y la dirigiera Bueno Él se lo guisa y él se lo come Cabot Binion de All Movie Dio a la película una crítica negativa Y la llamó un intento confuso de horror ecológico Andrew Smith de Popcorn Pictures Le otorgó a la película una puntuación de 2 sobre 10 Calificándola de dinero en efectivo Y criticó la trama de la película Los efectos especiales falsos Y la falta de concentración En los monstruos que dan título a esta película Un experimento secreto del gobierno Si otro más Lleva a ataques fatales De barracudas en las playas De una pequeña ciudad costera Antes conocida por su langosta Un biólogo marino y un sheriff Descubren un complot que involucra A un antiguo médico de guerra Mentalmente inestable Pionero en la investigación de la hipoglucemia Y sus efectos en el comportamiento humano Y hasta aquí llegamos hoy Esta ha sido la décima entrega de Animales Asesinos ¿Conocíais estas películas? ¿Habéis visto alguna? ¿Queréis ver alguna? Como siempre, dejarlo todo en comentarios Por mi parte, nada más Este ha sido el vídeo de hoy Así que muchas gracias por verlo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Unleva a like, comparte, suscríbete Y da a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡WEEHEY! Recordad que podéis seguir a Carpi En las redes sociales de Facebook Tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram Donde podréis estar atento a las novedades Que sube al canal Además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch Donde serán directos hablando de cine con vosotros Y gameplays Y por último Tenéis carpiunbox.gmail.com Para dejarle peticiones E incluso contrataciones ¡Un saludo Carpis!